Bueno amigos, yo soy Fuerza Vala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy venimos con actualización de sistema, pero a una muy buena actualización en esta función de la edición, no de imagen, sino que hoy vamos a actualizar la edición de video. Vamos a tener la opción Pro para nuestra edición de videos. Así que si tú tienes un Xiaomi, no te muevas que empezamos rápidamente. Así es amigos, ahora vamos a actualizar nuestra galería de nuestro Xiaomi. Así es, ¿por qué? Porque cuando nosotros ingresamos aquí a la edición de video, en esta parte donde dice Edit, o si lo tienes en español en Editar, nos aparecen estas funciones, filtros, subtítulos, música, etc. La relación de aspecto también. Pero ahora nos va a aparecer una nueva función. Cuando nosotros hagamos Tab aquí en Editar, nos va a aparecer la opción de Pro. Y esto sucede no solo en los dispositivos más tope de gama, como en este caso yo estoy utilizando mi teléfono personal, el Xiaomi 12 Pro. Chicos, yo utilizo mi teléfono personal porque ustedes también lo hacen. Y para que puedan ver que no hay ningún riesgo. Así como ustedes lo hacen en su teléfono personal, también lo hago yo en mi teléfono personal. Aquí está, como ustedes pueden ver, WhatsApp y también mis cuentas de Instagram. ¿Qué es lo que vamos a hacer para actualizarlo? Pues ingresamos al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Y solamente le damos en Descargar. Esperamos que descargue y regresamos. Le damos Tab aquí en Descargar de todos modos. Y muy bien, acaba de descargar. Así que vamos a instalarlo directamente desde aquí. Le damos en Actualizar. Como tú ves, me ha salido Actualizar. Eso significa que solamente estamos actualizando la aplicación. No vas a correr ningún riesgo. No se van a perder tu información. Ni te van a hackear tu teléfono. Y muy bien, ya actualizó. Ahora solo nos queda darle Tab aquí en la parte inferior donde dice Abrir. Salimos de aquí y vamos nuevamente aquí a la galería. Y vamos al video que está por aquí. Y vamos a la parte donde dice Edit o Editar. Cuando nosotros ingresamos, nos dice Espera un segundo. Porque acaba de actualizar y va a tener que descargar algunos paquetes. Como tú ves, aquí ya se han descargado los paquetes correctamente. Muy bien. Nos quedaba esperar. Y ahora sí. Mira lo que nos aparece aquí. Puedes verlo, ¿verdad? Me aparece la opción de Pro. Excelente. Y voy a salir nuevamente para que tú puedas ver que no hago absolutamente nada. Le doy en Editar y me aparece esta opción que dice Pro. Así que cuando yo vaya aquí a Pro, mira, voy a ir y voy a darle aquí en No mostrar nuevamente. Y le voy a dar en Ir. Muy bien. Ahora sí me aparece incluso con sonido. No sé si tú lo puedes escuchar aquí. Cada opción que yo descargue, cada opción que yo aplique, me va a aparecer con sonido también. Así que va a ser una opción muy fácil en la cual yo voy a poder editar los videos que yo tenga en mi dispositivo. Y aquí me viene con nuevos filtros. Los primeros seis filtros son nuevos. Mira, aquí está con filtros para el video. E incluso yo tengo más opciones por este lado que me van a permitir, por ejemplo, modificar el aspecto del radio para que pueda ponerlo en formato de las redes sociales. Allí está. Y cuando regreso aquí a los filtros, ya yo puedo tener los nuevos filtros e incluso aquí en los templates, yo tengo ya algunos predeterminados. Cuando yo seleccione más de un video, puedo ver algunas animaciones que me aparecen. Está espectacular. Para que ya no tengas que descargar ninguna otra aplicación, sino que ahora lo puedas hacer todo desde tu Xiaomi. Tienes el editor de TikTok. Tienes el editor prácticamente de CapCut. Aquí también en tu teléfono sin necesidad de descargar ninguna otra aplicación de la Play Store. ¿Y qué te pareció? ¿Te gustó este video? Y espérate, que si tú quieres desinstalarlo, no te gusta porque está en inglés, puedes hacerlo de una manera sencilla. Para eso vamos a tener que ir aquí a las configuraciones y vamos a ir a la opción donde nos dice aplicaciones. Aquí encontramos aplicaciones, ingresamos y vamos a donde dice administrar aplicaciones. Aquí lo que vamos a poner es editor. Muy bien, hemos puesto editor y cuando me sale gallery editor lo que voy a hacer es hacer tap allí y hacer tap aquí donde dice desinstalar. De esa manera ya no voy a tener esas nuevas funciones. Personalmente lo voy a dejar, como tú ves, aquí en mi teléfono personal. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de por aquí abajo o aquí al costado. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fer Zavala. Bye, bye.